Hola a todos bienvenidos una vez más para mí como siempre un placer estar aquí con todos ustedes vamos a hacer un trabajo muy simple muy sencillo vamos a hacer una hoja esta hoja la vamos a hacer con la técnica de colores pasteles y voy a utilizar solamente verde claro verde oscuro amarillo y azul un poquito de blanco para resaltar las luces y las envergaduras de la hoja para trabajarlo voy a poner bueno los colores pasteles en las diferentes partes de la hoja conforme yo vaya sintiendo que son los oscuros y los claros y vamos a esfumar con el esfumino y después vamos a pasar un poquito nuestro dedo vamos a estar sacudiendo soplando vamos a ir combinando nuestros tres colores no vamos a estar utilizando en este trabajo nada de sombra en color negro o café lo vamos a hacer solamente con estos tonos y después para terminar vamos a limpiar con nuestro pincel con un pincel limpio y seco y con el borrador o la goma de borrar voy a ir limpiando mi hoja un poco más un poco más que ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí ya estoy trabajando sobre la hoja. Como pueden observar, estoy limpiando con el pincel, sacudo a un lado y paso mi goma de borrar. Es muy común que los colores pasteles así nos haga un polvito, pero vamos a esfumar también el polvito antes de sacudir. Vamos a estar esfumando, como hemos dicho en otros videos, antes de sacudir voy a tomar el polvo, lo voy a esfumar, después sacudo. ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, hoy vamos a tomar la hoja en la chino cortina. Seguro que hay una cosa podemos observar, podemos observar, no lo voy a tomar el pincel y del pincel. ¡Gracias! La 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 Over the hills and far from on She's waiting for love to be realized I'll send her my heart covered as a gift And hope that you'll take it into her sight La 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 ¡Gracias! 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 Y bueno, al final voy a poner laca brillante en este caso para que me resalten un poquito los tonos. Y voy a seguir limpiando hasta que lo dé por terminado. Pues bueno, ya sería todo. Los invito a practicar con los colores pasteles. Los invito también a que se suscriban al canal. Por supuesto que le den like. Y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Adiós. 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 Adiós.